Y bueno, pues Elsa se va a encargar de presentarnos estas ollas, así que nos va a decir para qué son, para el hogar, ¿verdad? Acercate Elsa y dale la bienvenida, ella forma parte de un grupo en Sterling High. A ver, Elsa, buenos días, mírale aquí a la cámara, acá para acá de este lado, Elsa, no tengas pena que no muerdo, véngase para acá. Véngase para acá, ahí mero, ahí mero, mira, nada más mírale a la cámara, saluda a todos y bueno pues... Buenos días, le tocó presentar las cacerolas. A ver, cuéntanos Elsa. Miren, aquí está esta cacerolita, pues la podemos usar para hervir los tomatitos y los chiles, ahorita que vamos a hacer la salsita. Exacto, vamos a hacer la salsita, ahí está. Pero la vamos a hacer cruda, ¿no? Le vamos a poner aquí el queso, primero aquí a la tisadilla para que se le vaya derritiendo de una vez, para que una vez vayamos agarrando acá el saborcito, ¿verdad? Porque ahorita que esté la salsita, agárrate papá, agárrate como dicen por ahí, ay, 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 a ver Elsa, ahora sí, cuéntanos a qué te dedicas, cuéntanos el grupo en el que estás. Somos compañeras de un grupo que pues ponemos un granito de arena para ayudar a la comunidad, a las personas que nos piden una ayuda. Nosotros somos cuatro compañeras, cinco, cinco, está María Hernández, Gaby Ranquillo, Ana Arreola y María Salazar. O sea, somos voluntarias, nosotros no cobramos nada, no pedimos nada para nosotros, nosotros somos voluntarias porque nos hace ayudar al prójimo. A ángeles sin fronteras. Por eso se vino a hacer la salsa. A ver Elsa, ¿de qué tipo de salsa nos vas a preparar hoy? A una salsa taquera. Una salsa taquera. Pero en crudo. En crudo. Ándale. Fíjate nomás. A ver Elsa, tenemos aquí todos los ingredientes, aquí también tenemos todos los utensilios. Que nos vayan poniendo lo que necesita. Aquí nos vamos a poner mientras, ahí en este lado. Ahí, bueno, pues tenemos todos, todas las cosas. Elsa nos va a preparar una salsita. Como pueden ver aquí, tenemos aquí ya. Pásate para acá, Elsa. Tenemos a nuestra beca. Eso. Ahí. Y bueno. A ver. Elsa, cuéntanos. ¿Cuántas veces hace salsa al día? En tu casa. ¿Al día? Salsas. Salsas. Salsas no hago diario. Nada más cuando hago una carnita asada, a un chicharrón en salsa verde, a un bistec ranchero. Ay, jule. Pues casi dice, casi diario. Unas gorditas de carne molina. Dice que no hace salsa diario, Leo. Pues si es diario, es casi diario. Salsas así, como para botanear. Ah, ándale. Pero la salsa, el chicharrón en salsa verde, pues sí, sí lo hago seguido. Exacto. Fíjate nada más qué buena onda. A ver, ¿cuáles son los productos, los ingredientes que vamos a ocupar aquí para esta salsa? Esta salsa cruda. Salsa verde cruda para tacos, ¿eh? Para que vean. Le vamos a utilizar tomatito de este verde. Tomatillo verde, ándale. Tomatillo. Vamos a utilizar el de chile serrano. Chile serrano, el chile, fíjate. Y tiene que ser específicamente serrano o podemos usar jalapeño. O jalapeño. Ándale. Entonces le ponemos una ramita de... Que pique, que pique bien. Una ramita de cilantro. Una ramita de cilantro, ahí está. Un puñito de cilantro. Un puñito de cebolla. Ahí está. Cebollita, cebollita para que amarre el sabor. Acá está, mira Elsa. Aquí está ya. Para que no destapemos aquí al producto. Y ahí está. Mira nada más. Elsa ya ve que ya está. Con una cucharita. A ver, tenemos tomatillo, serrano. Tomatillo, chile serrano, cilantro. Cilantro y cebolla. Cebolla. Cebollita ya de la que hay aquí ya aplicada, ya preparada. Para que no tengas que estar haciendo, no están picando cebolla. Porque eso, están picando cebolla. ¡Híjole! Te pones a llorar. El ajo. El ajo está aquí abajito. Ándale, ese mero. Mira, y para que vean, Elsa lo prepara rapidito, rapidito, así para que vean rápido, ¿verdad? ¿Cuántos dientes de ajo le pones? Dos. Dos. ¿De dos? ¿De dos a tres? De dos. De dos a tres. Oye, y si es al gusto, el ajo es al gusto. Sí, el ajo es al gusto porque hay personas que no les gusta. Exacto. Porque si van a dar beso. Bueno, y entonces no le pones que... ¿No le pones comino? No. Ni... Nada más. Este, pimienta? No. Ni, ¿cómo se llama? De este, sal. Sal, sí. A ver, ¿dónde está la sal? Ahí la trajo María, pero ahí está de aquel lado. Ahí está. La salecita, por favor. A ver, ¿cuánta sal? ¿La sal al gusto también? Sal al gusto. Ahí está, la sal al gusto. Voy aquí a voltear aquí las quesadillas. Sí. Vamos a voltearlas. Aquí están. María, ya están tus quesadillas. Préstame el plato. Préstame el plato. A ver, Alicia, por favor, dame tu plato. Mira nomás. Las quesadillas, ya están. Las primeras, pum. Las segundas, mira nomás. Vamos a destaparle aquí la... Ahí está, se ve bien rica. Exacto. Mira nomás. Ahí está. Poquito a poquito. A ver, ¿qué es el sal? Alicia. Sí, esa. Pero yo quiero... Es un puñito ahí a la cámara. Ajá. Ahí está, joven. Sí, algo así. Me van a ayudar. Ándale. Voy a poner la casela, ahora que se empiece a calentar, Juanita. No, está bien esa. ¿Seguro? Sí. Ok. Entonces, necesito un poquito agua. Necesitamos un poquito de agua. Una botellita de agua, por favor. O sea. Para que des en la ecuadora. O sea. Sí, porque no hay agua. A ver. Vamos a poner aquí de este lado. Elsa nos está preparando una salsita acá. Una salsita acá buena. Salsita bonita. Salsita rica. Vamos a poner más tortillas para poder hacer que las quesadillas vayan quedando. A toda la gente que quiera venir a probar, estamos aquí en Shepherd Market. Aquí en nada más y nada menos que en la Holmes. 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 Holmes Road. Estamos aquí ubicados en Shepherd Market para que se vengan ya, pero ya, de ya, de ya. ¿Ok? Yo no veo los comentarios o no hay comentarios. Fíjate que no hay comentarios. Están calladas. Están calladitas. Están calladitas. ¿Quieren música para ir? Están calladitas. Sí, saludos, Anita. ¿Cuándo quieren bailar? ¿Quieren bailar? Saludos a Ana Riola. Gabriela Ronquillo. Gabriela Ronquillo. Gabriela. Saludos, Gabriela. Gabriela. Y también nuestra amiga Sabrina Thompson. Sabrina Thompson. Sí, Sabrina. Ahí está. Pues a todos los que están allá en la cocina, allá atrás. Sí, pero di los nombres porque, pues es que... Préstame la listita, pariente, porfas. Un saludo con Anita Riola, que nos está escuchando, que no pudo venir. Un saludo con nuestra comadre Silvia. Para, ya, de esta familia, para que a todos los que nos están acompañando, nuestra amiga y a la cajera de aquí, del Choppel Market, Joy, o Zoe, a Sandra, a María Esther, que son nuestras amigas. Aquí, ellas se encargan de lavar, de desinfectar. Están haciendo, María y Elsa, están haciendo la salsa ahí. Gracias. Eso es trabajo bonito. Trabajo en equipo. Un saludo a nuestro amigo Esther, que es el amigo que hace la miseria y a Billy. Sí, saludo para Billy, a ver si se acercan. Billy, ven para acá, Billy. Seguro nos están escuchando allá atrás. Sí, no, no. Oye, ese licuador es como que quiere. Sácalo con tu cinturidad. Sácalo con tu cinturidad. No, 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 está bien, está bien. Y lo haces así, yo así le hago. Eso, yo así le hago. Eso. Ay, cómo está en el... Bueno, saluditos para... Sí, que nos está escuchando y que se atrapan. La quesadilla, se perdió la quesadilla. Fíjate nada más. Sabe que ayúdense con jardín. Ah, exacto. Compartan, 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 compartan. Chaper, chaper, chaper. Puedes etiquetar a tu vecino ahí. Sí, no puedes etiquetar a tu vecino. Sí, no puedes etiquetar a tu vecino. Pues, tiene que ser muy ignorado. Se vienen aquí en redes sociales. Para que se nos quiten y guardan. Como todos han limpio, los apresados. Para que se nos quiten y guardan sus productos. Aquí preguntan con los amigos de Guatemala. Los amigos de Colombia. Que les pueden apoyar. Decirle, oye, ¿cuál es la promoción de hoy? Que, por cierto, en el proyecto, esta semana, tiene la promoción. En el proyecto, si tú no te sitúas, oye, ¿cuál es la promoción? Y cuando lleguen a tu casa, cuando hay que hacer la dieta, le dices a la cajera, o a la gente que te agregue. Y les que te agregue. Para que te haga este maravilloso, porque ellos ahorita, son las promociones, los precios especiales, sobre todo en el departamento de carne. Los precios especiales, en el pollo, en el pescado, y en la carne de res. También hay, ¿cómo se llama? El ampe. El ampe. En español, pariente. El borrego, los cortes de casa de borrego. Bueno, tienes los borrego. Tienes las cortes de carne de borrego. Los borreguitos. Sí, mira, Héctor está ocupado, por eso no viene ya. Héctor está ocupado. No lo molestes a Héctor, por favor. Héctor está ocupado. Héctor, te mandamos un saludo. Cuando escuches el programa grabado, te consideramos que estás ocupado. Exactamente. Pero Héctor, se sabe de todos los precios especiales. Precios bajos. Precios bajos. Precios bajos. Exacto. Miren, una salsa taquera. Esa es una salsa taquera. Oficial. Ya tenemos caserola oficial, pariente. Le voy a poner una etiqueta. Una salsa taquera nos está haciendo aquí Elsa. Cruda, en crudo, ¿verdad? En crudo, pues más nutritivo. Oye, pariente, está ahumándose. Ahí no nos vaya a sonar la alarma, ¿verdad? Yo sé, yo sé, yo sé. Es por el quesito, es por el quesito, para que no chille, para que no chille, para que no chille. Para que no chille, para que no chille. Una televisión de 50 pulgadas que va a estar rifando. Vamos a rifarla, de hecho. La vamos a rifar. En cada compra que tú vengas a hacer al Chopper, aquí te van a estar dando un número de participación para esta pantalla de 50 pulgadas. Y, mira, ahí nuestro amigo ahorita que estamos velando y nuestro amigo Héctor también. Para los latinos. ¡Bravo! Para los latinos. ¡Gracias!